Hola, ¿qué tal amigos de Azul y Grandes? ¿Cómo están? Nosotros aquí muy emocionados. ¿Por qué? Porque vamos a dar inicio a un episodio más, a donde tenemos, como siempre, un salvadoreño enorme, y no solamente enorme por trayectoria en lo que ha hecho en el deporte, sino que enorme, porque tiene un corazón impecable para todos los salvadoreños, y siempre está dándolo mejor para representar el azul y blanco alrededor del mundo de la mejor manera. Así que tiene aquí una hoja de vida muy extensa, pero nosotros le vamos a dar la bienvenida leyendo un poco de la vida de esta súper atleta, porque para mí no es un atleta normal, es una súper atleta, no cualquiera va a los olímpicos. Así que le vamos a dar la bienvenida a Evelyn García. Evelyn Yesenia García Marroquín, nació en Santa Ana el 29 de diciembre, o sea que es sagitario o capricornio, capricornio, correcto, capricornio, porque ya es a final de diciembre de 1982, cuando el Pelé Zapata metía el gol para el Mundial, ahí estaba surgiendo en el vientre de esa madre una campeona del ciclismo. También asistió a los Juegos Olímpicos en Atenas 2004, alcanzó la trigésima tercera posición, convirtiéndose en la segunda ciclista salvadoreña en asistir a unos Juegos Olímpicos. En junio del 2007, en Sudáfrica, medalla de oro, 3.000 metros, persecución individual, medalla de plata en prueba por puntos, en lo que obtuvo el derecho de participar en los Juegos Olímpicos de Pekín 2008. El año 2011 participa en los Juegos Panamericanos de Guadalajara-México en la modalidad de contrarreloj individual, logró la medalla de plata. En el 2015 participa en los Juegos Panamericanos de Toronto-Canadá en la modalidad de contrarreloj individual, y así logra alzarse con aprecia de bronce. Bueno, y mucho que se tiene que decir de Evelyn, campeona nacional del Salvador de Ruta 2006, 2007, 2009, 2010, 2011, 2015. Así quisiéramos decir alguna vez de la selección salvadoreña, campeona del mundo 2020, 2021. ¡Qué increíble! Pero por eso tenemos aquí una campeona en azul y grandes, y también novata del ciclismo de la espiga dorada en el 99, estrella del ciclismo espiga dorada 2001, 2002, 2003, 4 y 5, Águila de Oro, Super Águila, Indes 2003-2004. Bueno, aquí pasaríamos todo un día mencionando los logros de Evelyn García, nuestra campeona en ciclismo, que nos acompaña en azul y grandes, y nos acompaña por eso, porque es una grande en el deporte y en su vida también actual. Evelyn, ¿cómo estás? Bienvenida, azul y grandes. Muchas gracias, José. La verdad que muy contenta, y más que todo estar acá para competir en los Juegos y que podamos hablar un poquito de lo que ha sido nuestro objetivo como atleta y como persona para poder transmitir a todos los niños y a la juventud en nuestro país. Quiero que sepan que Evelyn es una salvadoreña que no vive en El Salvador, ella vive en España, pero tiene tres meses de estarse preparando para estos Juegos Centroamericanos y del Caribe que están siendo en estos momentos realizados en nuestro país. Y desde que yo me puse en comunicación con ella y le mencioné a Evelyn, quiero compartir contigo en azul y grandes porque los salvadoreños nos escriben, preguntan por Evelyn, preguntaban si iba a correr en estos Juegos, qué estaba haciendo Evelyn. Y ella, pues muy amablemente, en medio de tanto entrenamiento, en medio de su nutrición y de todo el proceso de preparación, me mencionó, estoy en Colombia, pero pongámonos de acuerdo, aterrizó el día de ayer, está ahora aquí con nosotros y de aquí sigue su entrenamiento porque ella prácticamente va a correr esta semana, corrió el día de ayer y va a correr el día de mañana viernes para que usted también esté pendiente de Evelyn García, de todo lo que ella está realizando en estos Juegos. Y aquí te voy a hacer una pregunta, pero a quemarropa, Evelyn. ¿Son tus últimos Juegos o es tu última carrera profesional? ¿O todavía Evelyn está en ese dilema en su mente si sigue o para? Porque te digo esto porque para un atleta es muy difícil decir hasta aquí llegué, ¿verdad? Sí, sí. No, llevo ya un par de años que vamos pensando en eso, ¿no? Ya en el momento de ya no decir, a lo mejor retirarme del ciclismo totalmente, pero sí de eventos del ciclo olímpico porque sabemos que conlleva mucha preparación, mucho tiempo fuera de casa y claro, ya ahora con mis peques y eso pues ya cuesta un poquito más. Entonces, por ahora, nuestro objetivo es el ahora y Dios dirá lo que nos tenga para más adelante. Al final, Él siempre nos va poniendo el camino y las oportunidades. En este caso ahora, he aprovechado esta oportunidad para hacer bien las cosas y aprovecharla al máximo que es lo que me gusta hacer y lo que disfruto hacer, preparar eventos y ganar. Evelyn, ¿a qué edad comenzaste tú en el ciclismo? A los 16 años. ¿16 años? En el 99 empecé en ciclovías. Y luego surgió un salvadoreño que residía en Suiza que le brindó un proyecto al Instituto de los Deportes, al ingeniero Mollings. Correcto. Y ahí surgió un grupo en el año 2000 de Viajar a Europa con miras a los Juegos Centroamericanos en Guatemala 2001. Enrique Mollings, el expresidente del INDES, conocido en el mundo del automovilismo como Hansal. Sí, él fue el pionero, digamos, de este proyecto que muchos ciclistas fueron a Europa. No solo fui yo. Fuimos muchos al inicio, 5, siguiente año, 10. Los Juegos eran en nuestro país, 2012. Nos fuimos 11 ciclistas en todas las modalidades. Fue allí donde surgí. Ahí fue donde aproveché la oportunidad y me fui descubriendo como que este deporte sí podía ser una profesión para mí en ese momento. Tú comenzaste prácticamente a los 16 años ya a formarte profesionalmente, pero ¿te acuerdas a qué edad comenzaste y aprendiste a andar en bicicleta? Ah, sí, a los 3. ¿A los 3? Sí. ¿Tuviste las llantitas de los lados o de un solo? No, de derecho. Un ladrillo ponía en cada lado. Sí, porque hay algunos que llegaron a sus 18 años y con llantitas todavía. Muy calle, digamos, como decían antes, varonina, como decían muchos, me decían así porque en mi pasaje solo había hombres. Sí. Entonces yo salía a jugar en patineta, quiebra paleta, todos esos juegos de antes era con hombres. Exacto. Entonces fui mucho de andar en la calle explorando. Pasábamos mucho tiempo fuera. Allá en las calles de Santana, exactamente. ¿En dónde? Pero yo luego me inicié en el baloncesto. Ah, ¿en serio? Cuando yo estaba en la escuela metropolitana, hasta el sexto grado, mi madre ya dijo, hizo un esfuerzo en ponerme en un colegio y me inscribió en el colegio bautista. Ah, o que de Santana. Allí entré en séptimo grado y como yo siempre quería hacer algo, yo me fui a meter al baloncesto y jugué baloncesto cinco años. Tercer ciclo y bachillerato. Claro. Y ciclismo lo empecé a hacer en noveno. Sí. Entonces yo compaginé esos tres años ciclismo y baloncesto. Mi sueño era ser seleccionada de baloncesto. Sí. Ese fue al inicio mi objetivo, pero cuando empecé a hacer ciclismo y todo, y surgió este proyecto, me dijeron, Evelyn, ¿quieres preparar? Y implicaba dejar la universidad. Claro. Y dedicarte a esto. Y al final fue eso lo que decidí. Evelyn, desde los 16 años podemos decir nosotros que no has vivido al 100% en El Salvador. Has estado prácticamente en muchos países del mundo. En la actualidad vivís en España. Sí. Venís ahorita de Colombia. Terminás esta carrera el día de mañana de competir y vas otra vez para España. ¿En España a prepararte para otros juegos o a seguir cicliando, pero ya por hobby? No lo sé. No lo sabes todavía. Eso lo sabremos. Tal vez al final de la entrevista podemos tener la primicia si sigue o no sigue, ¿verdad? Porque cuesta. ¿Cómo es la vida de una salvadoreña fuera de El Salvador? ¿Extrañás el país? ¿Tenés la oportunidad de tener amigos salvadoreños en España? ¿Qué escuchás de El Salvador? ¿Ha habido un cambio? ¿Sigue lo mismo a nivel internacional? Bueno, ahora sí lo puedes notar. Por ejemplo, te puedo comparar. Cuando salí por primera vez hace 20 años era diferente porque primero a nosotros siempre hay una discriminación por ser latino, por lo que sea. Eso yo lo he vivido desde que salí de acá, desde mis 15, 16 años. Bueno, el hecho de pensar que por qué un salvadoreño va a ser mejor que tú en Europa. Eso es un límite que te quieren poner. Igualmente no son reconocidos. Tu país se conoce por otra historia que fue la guerra. Entonces al final fue una etapa de mi vida. Joven y eso. Más difícil. Exacto, dominar eso porque al final en los equipos lo que ahora le dicen bullying todo el tiempo vos no sos ciclista. Lo que pasa es que yo siento que antes éramos más cuerudos, Evelyn. Antes nos decían de todo, nos discriminaban, no había apoyo en el deporte, mal alimentado. Y eso siempre es de personalidad. Al final si tú eres fuerte y sabes lo que es eso y si te han inculcado eso, tener confianza en ti desde pequeño, eso es inamovible. Exacto. El punto es ser débil desde pequeño y llegas a grande y no sos capaz. Así es. Entonces yo doy gracias a Dios porque pude gestionar eso. A lo mejor tuve mis bajones de estabilidad emocional porque estás lejos, sos joven, primera vez fuera. Entonces sí fue complicado. Pero ahora, por ejemplo, por cómo está nuestro país es otra historia. Es otra historia. Porque, por ejemplo, yo ahora vengo de Colombia y me dice la gente cuando te ve de usted que parte del mundo es y cuando le digo del Salvador, ah, ¿de dónde es el mejor presidente del mundo y tal? Yo sí, sí, o sea, con un gran orgullo. Exacto. Siempre yo he estado orgullosa de ser salvadoreña porque eso es lo que a mí me ha motivado y creo que ha sido mi esencia de demostrar al mundo fuera que los salvadoreños somos capaces. Correcto. porque así fue cuando llegué a Europa e incluso cuando clasificábamos Juegos Olímpicos y vino la vuelta a El Salvador acá. O sea, yo he preparado, o sea, tú puedes, si tú lo haces, como tiene que ser. Así es. El trabajo que hay que hacer, los sacrificios que hay que hacer. Hoy tenemos una ventaja que ya todo está casi que hecho, o sea, quieres seguir este proceso, ya es el atleta el que decide si estoy dispuesto a hacer todo ese sacrificio, ¿sabes? Así es. Entonces, yo fui, dije, yo sí, sé que podemos y darte a conocer y que tienes las condiciones que te cuesta más, claro, porque no traes una formación de pequeños como ellos, porque allá hay más escuelas, allá hay más apoyo, o no es tanto el apoyo, porque las familias son las que te apoyan. Sí. O sea, no te lo da la federación. Siempre, bueno, en los buenos momentos está todo el mundo, pero en los malos la familia nada más. Exacto. Entonces, siempre fue algo en mí de demostrar eso, que todos somos capaces si estamos dispuestos a hacer los sacrificios que conlleva llevar a lograr ese éxito en cada rama deportiva o profesión. O sea, tú quieres ser el mejor médico, el mejor ingeniero, sabes que tienes que dedicarle horas y horas a eso, al estudio. O sea, eso es alto rendimiento en todas las profesiones. Así es. Alto rendimiento es eso. Así es. Evelyn, mucha gente que está en estos momentos escuchando, viendo esta entrevista, quizás tiene a sus hijos pequeños y les gusta, lógicamente, quizás al niño, a la niña, la modalidad del ciclismo. ¿Qué le puedes recomendar tú a ese padre de familia o esa madre de familia? Ojo, porque no solamente nos están viendo o nos están escuchando gente aquí en El Salvador, nos escuchan en todo el mundo o nos están viendo en todo el mundo, entonces, también seamos realistas. En otros países hay más oportunidades todavía para poder sobresalir o para tener la capacidad de ir avanzando más rápido en este tipo de profesionalismo del ciclismo. Sí, la verdad que quizás una de mis como misiones como persona ha sido siempre transmitir que lo que vayas a hacer lo hagas con amor, o sea, con pasión, que te enamores de lo que estás haciendo porque en ese momento deja de ser un sacrificio, o sea, para mí no es un sacrificio enorme estar fuera de la casa, yo he estado fuera de mi casa desde mis 15 años, mi madre nunca ha estado su día de la madre conmigo, su cumpleaños, navidades, entonces dices al final para mí no han sido esos sacrificios que me arrepiento, ¿no? Al contrario, entonces es como decirle a la juventud, a los niños, yo se los digo a mis hijas, simplemente a malo que haces, hacer las cosas bien y verás que los resultados vienen, o sea, eso es casi que por por gravedad que tú haces las cosas bien, entrenas, te sacrificas, te cuidas, descansas, comes bien, estás mentalmente bien, tu entorno está bien, tu familia, recibes comentarios positivos, yo creo que eso es lo mejor que puede intentar uno buscar para crecer, entonces es como decirte siempre buscar personas que te den energía, o sea, que no te hagan, yo no tengo que no te digan tus verdades, tus debilidades, tus errores, claro, pero sí ser siempre positivo, y sabiendo que hay que currarse las cosas, hay que trabajarlas, aquí nada es regalado en esta vida. Correcto, Evelyn, nosotros sabemos, bueno, tú nos contaste fuera de micrófono, que presentaste un plan de trabajo para estos juegos y aquí en Azul y Grande pues nos gusta hablar las cosas tal como son, yo quiero hacerte una pregunta, cuando tú presentaste este plan de trabajo para poder dar los buenos resultados en estos juegos centroamericanos y del Caribe, tuviste un apoyo de la Federación de Ciclismo o tuviste un apoyo directo con el presidente del INDES, ¿quién te apoyó? ¿te llevaron a cabo este plan de entrenamiento? ¿te lo cumplieron al 100%? ¿te lo cumplieron a medias? Bueno, yo, por ejemplo, para más o menos que entienda un poco la gente, cuando tuve mis hijas en el 2014, yo volví y fue que ganamos en Toronto luego de Toronto pues hubo un lapso de esos años que confederación pues no hubo química no querían y bueno, no había y Dios pone las cosas yo me quedé en casa siempre seguí haciendo ciclismo y tal y ahora que volvió a INDES que hubo cambio de gobierno que entró el presidente Yamil Bukele fue que yo fui y yo me presenté hablé con él y le dije quiero seguir quiero hacer un ciclo olímpico hacerlo bien y fue cuando empezamos en el 2020 pero surgió pandemia yo estaba en Colombia el primer viaje que ellos apostaron como empezar otro proceso conmigo fue en el 2020 entonces luego me quedé atrapada en Colombia regresé pasó pandemia y fue así como él me ha seguido apoyando con Mirajá luego eran los Juegos Centroamericanos te recuerdas que eran el año pasado y el objetivo era nuestro entonces claro yo llegué y le dije yo sé que poco repista tantas medallas y él me dijo ok cuenta con mi apoyo y así fue que continuamos luego como se desertaron los Juegos y se cogió este evento pues es por eso que estamos acá gracias a INDES a la confianza que Yamil le ha puesto en mi trabajo de estos años que bueno y que bueno escuchar eso porque de eso se trata y que mejor para un atleta ser apoyado por la alta autoridad del deporte de su país te digo a mí me enorgullece enormemente porque ha valorado mucho mi trabajo de todo este tiempo de las medallas que hemos dado al ciclismo en el largo de mi carrera desde que empecé en el 2001 en Centroamericanos cada evento del ciclo olímpico que ciclismo ha ido pues hemos hecho resultados y eso ha sido gracias al trabajo y al apoyo de INDES también en todas las gestiones me explico entonces ahora es como como es gratificante que te confíen a pesar de que te digo has pasado cuatro años o tres que claro que no ha habido apoyo hubo en INDES un bache ahí correcto y decir eso pues para mí es una bendición y una gran oportunidad para poder como decirte aprovechar mi experiencia exacto de trabajo así es Evelyn siempre tenemos procesos y siempre tenemos pruebas en la vida en todo lo que nosotros realizamos pruebas que nos llevan a pasar dificultades o de repente oportunidades que nos llevan a mucha felicidad yo te quiero hacer dos preguntas la primera pregunta es en todo el proceso de Evelyn en el ciclismo que ha sido alguna anécdota algún accidente quizás en el momento de competir o algún proceso difícil que tú hayas pasado porque la gente solamente a veces se fija en lo bueno ah ganó medallas y Evelyn para las olimpiadas y que chivo y el salvador pero de ahí lo que uno pasa incluso porque antes no habían tantas redes sociales en los primeros 10 años incluso cuando menciona Sudáfrica que fuimos a los mundiales yo soy campeona del mundo B porque antes el campeón A era de los primeros 20 países campeonato del mundo B del 20 país del ranking hacia arriba entonces lograr eso fue gratificante así es pero no se tuvo una enorme como ahora que ganas un domingo acá y boom me explico luego fuimos a Río los Juegos Panamericanos de Río cuando ganó Cristina claro pues nosotros íbamos súper bien preparados igualmente para la Crono pero para mí ha sido ese el evento quizás el más difícil de superar porque claro te tienes que esperar cuatro años para poder ir correcto entonces corrí en la contrarreloj y faltando de tres kilómetros yo iba a Plata y había un viento enorme pero yo había ido sin mi entrenador sin técnico sola entonces fui con preparación pero me faltó mi equipo correcto el viento me botó ajá me caí y me levanté terminé la Crono y yo quedé creo que a 10 segundos del bronce me parece pasó acabó Evelyn y dijeron Evelyn no ganó pero nadie o sea nadie asumió el hecho que Evelyn hubiese sido pasó este accidente superar eso sola fue bastante creo que muy duro porque dice y luego pierde un bronce en la pista por una centésima milésima de segundo que no fue por capacidad fue porque en ese momento no te la creías cuando tú estás bien pero ya está claro ahí cambió para mí mi chip o sea mentalmente yo tuve una evolución de lo que soy capaz y después de eso yo ya me costó superarlo pero eso me sirvió para creer en mí mucho más de lo que a lo mejor no creía sabía que podía pero no me tenía la confianza ni la fe ahora todo eso me ha ayudado y fueron donde cambió mi cabeza los resultados después de eso fue duro superarlo porque lo hace sola y con tu familia que es lo que sabía en lo que habías trabajado pero antes se acaban en los periódicos no ganó no pudo y sabes ver todo entonces yo me alejaba de eso no veía y pues logré salir de eso pero nunca nadie preguntó qué le pasó o sea se cayó claro Evelyn en el transcurso de estos días que se está llevando a cabo los Juegos Centroamericanos y del Caribe aquí en nuestro país he tenido la oportunidad a mí me gustan todos los deportes he tenido la oportunidad de ir a ver natación de basquetbol voleibol y escucho a veces entre medio del público ah es que México Cuba ha traído dos olímpicos ah que no sé Venezuela ha traído un olímpico aquí estamos con una olímpica aquí estamos con una deportista que ha ido dos veces a los olímpicos tres veces ya te estoy robando uno imagínate tanto que cuesta ir a un olímpico tres veces a un olímpico llegar a un olímpico no es así de fácil llegar a un olímpico desde ahí ya sos un ganador verdad y te digo algo para nosotros más complicado porque hacer un país más pequeño correcto porque por ejemplo en ciclismo todas las ciclistas de España donde corran suman puntos sí que son es un ranking claro todo suma para España en mi caso al ser solo yo yo sumaba sola yo corrí y yo tenía que apostarle a ganar porque era la única oportunidad que yo podía sumar todos esos puntos por ejemplo ahora Costa Rica van todas y van a correr una vuelta y todas las que entran en las primeras 10 tienen puntos ¿sabes? o sea si entre más corredoras vayan y compitan son más puntos los que van ganando entonces la ganancia de estos países es mucho mejor Colombia hoy cuánta mujer no hay va y toda la que va y va a un evento puntuable suma eso suma para el ranking de país entonces por ejemplo en mi caso yo te diría Evelyn que para sumar más puntos yo te pudiera apoyar pero te van a restar o sea van a decir menos 22 entonces para nosotros cuando hemos ido bueno antes estaban estos mundiales B los primeros dos juegos olímpicos se clasificó en mundiales B ok luego desaparecieron entonces yo ya me tenía que pelear el cupo con las primeras potencias del mundo claro déjame entenderte un poco para ir un ejemplo a tus primeros olímpicos que tú fuiste que tuviste que lograr para poder ir a un olímpico ganar los mundiales B y cuántos mundiales corriste corrido dos mundiales dos mundiales y la única manera de ir a un olímpico era ganarlos en ese tiempo sí era ganar era la medalla el primer lugar y el segundo cuántos países corrieron ahí un ejemplo ahí va China en ese tiempo no era potencia mundial China Corea Chile descartar Europa ok y poco más de ahí todo de ahí todo América media vez no estabas en el ranking correcto entonces ya luego que desaparecieron estos juegos por ejemplo para Beijing yo clasifiqué en pista pero no clasifiqué en ruta porque yo gané mundiales B en pista ok pero ruta yo ya estaba corriendo en Europa pruebas puntuables UCI entonces ya no me dejaban correr ruta ajá explico ya yo ya estaba peleando con las potencias entonces yo ya no me dejaban entrar entonces yo me peleaba en la vuelta al Salvador mi cupo en ruta entonces ahí fue luego que yo tuve una lesión de espalda a mí me operaron de una hernia discal un bar L4 L5 total de que después de eso a los seis meses tenía Beijing ajá y el clasificatorio era acá la vuelta que te digo que tenía que ganar la vuelta porque si no ganaba la vuelta yo no sumaba la mayoría de puntos correcto y quedé séptima entonces no fui porque recién operada entonces no clasifiqué en ruta clasifiqué solo en pista ¿cuántas veces te pasó o te ha pasado en el transcurso de tu carrera Evelyn que la gente se te acercaba y te decía bueno y de qué país eres o sea de dónde sos o mucha gente no creía que eras del Salvador por lo que estabas logrando o por cómo competías o a mí me enorgullece como te digo haber corrido con casi que los eventos que hemos ido a podio aunque te digo que se me ha ido el oro pero he corrido con gente mundial y olímpica he corrido panamericanos y he hecho podium con María Luisa Calle campeona olímpica con Canadá que fue campeona olímpica entonces al final te da satisfacción al final correr con los buenos cierto o sea al final eso siempre me ha reconfortado y fuera de acá pues mucha gente admira mi carrera eso te motiva y como tú dices al final tienes mucha gente que te sigue de fuera de Estados Unidos de América y que saben de tu trabajo en Colombia tengo mucha gente que sabe lo que hemos hecho y y eso es lo que te reconforta al final fijarte en los que te están dando buena vibra y por ellos son los que trabajamos Evelyn de por sí el salvadoreño que no radica en El Salvador al escuchar el himno nacional de su querido país siente ese dolor en el pecho ese orgullo también en el pecho y quisiera estar en El Salvador cómo se siente ese himno nacional en el podio Evelyn ya cuando te están colocando la medalla que ha sido la mejor del mundo cuál es ese sentimiento es que es una satisfacción al final por lo que conlleva al final como te digo en cualquier rama deportiva o carrera al final son horas y horas kilómetros en mi caso lluvia frío es un deporte muy peligroso al final es un deporte muy arriesgado y donde da gracias a Dios que estés contando la historia y que ahora como tú dices ver un feedback de mi carrera es gratificante y quisiera que mucha gente la conociera que es verdad que regenera sacrificio genera esfuerzo entrega pero en mi caso ha sido mi pasión o sea a mí me gusta aunque no te pagaban en algún momento yo seguía haciendo lo mío o sea al final encontrar personas así es lo que buscamos en el deporte o sea seguir buscando atletas que tu prioridad sea el deporte es la única manera es la única manera Evelyn ¿cuál es un proceso de un atleta de tu nivel? porque la gente muchas veces como lo mencionábamos solo ve como lo bueno cuando ganaste o lo malo cuando no o cuando perdiste pero ¿cuál es el proceso de un atleta élite? ¿a qué horas te levantas? ¿cuál es la alimentación más o menos que llevas? mucha gente lógicamente no te puede desvelar como una gente común ¿cuál es ese proceso que conlleva? imagínate para nosotros el ciclismo son muchas horas en la bicicleta fuera de eso complementas con dormir 10 horas comer saludable de proteína lo bueno lo que implica el desgaste físico pero más que todo eso todos los días salir con la convicción y la fe pues que todo va a ir bien y cuando has planificado bien esa es otra historia también ¿algún momento de tu vida Evelyn has sentido has sentido o has pensado que has limitado experimentar seguir otros sueños por estar sumergida prácticamente en el ciclismo? te pregunto esto porque yo he escuchado a hijos sobre todo de atletas de alto rendimiento que he tenido la oportunidad de conocer que de repente dicen mi papi o mi mami no tienen tiempo no tienen mucho tiempo o sea ¿te ha pasado eso? porque eso también es un tremendo sacrificio por ejemplo claro ahora con familia cambia la cosa porque antes antes no te iba yo me iba 9 meses y no pasaba nada en lo mío claro sí que es verdad que dices tú sí vale la pena porque en mi caso yo siento que es lo que me ha formado como persona ha sido para mí como una universidad mi carrera deportiva y que ahora me permite transmitirlo a mis hijas porque no puedo otra gente o sea no tengo la oportunidad de darlo a más chicas ciclistas lo que he pasado y lo que me ha costado o lo que he vivido sola afuera o sea a mí nadie me enseñó a ser ciclista profesional lo aprendí en mi carrera en el transcurso del camino exactamente yo empecé queriendo correr con Maurín Vergara pero yo que entro ella sale sí entonces pues no tuve esa oportunidad aprendía de los equipos de las otras ciclistas viendo como te digo cometiendo errores al final de eso he aprendido entonces para mí no ha sido como pues he dejado de hacer otras cosas claro ahora ya estás en una edad madura que dices sí quizás tenía que haber hecho esto o lo otro pero si hay tiempo y se puede y tengo el apoyo de mi esposo que para mí ha sido lo mejor entonces no creo porque no lo pueda hacer exacto exacto o sea la vida mientras tenga vidas tenga la capacidad y la gana lo puedo lograr entonces no ha sido a mí como decir hubiese hecho ya no puedo claro que puedo claro lo voy a hacer más tardecito pero lo voy a hacer exacto entonces ahora eso es lo que intento que igual mis hijas yo sé que el deporte genera muchos sacrificios si ellas en su momento pues lo quieren hacer y les gusta pero mi mi mensaje si es que que estudien que hagan que hagan eso porque en algún momento esto se acaba sí Evelyn ¿cómo se llaman tus hijas? Mariana Sofía y Ariana Luján son mellizas son mellizas tienen nueve años nueve años acaban de cumplir y le ves talla y a los nueve años uno que tiene oh juegan baloncesto ah en serio les enseñaron a andar en bici pero no como mamá te va a dar miedo ciclismo no no baloncesto están quietecitas en un solo sitio y igualmente genera esfuerzo y tal pero no eso ahora le gusta pero Dios dirá el camino es grande como te digo tú me has dicho ¿cuántos años? mi tío Mario cuando yo me inicié cogió una hoja de papel y quitó una esquina y me dijo este año esto han hecho mira todo lo que te falta o sea él creo que fue el único que visualizó mi carrera claro porque yo en ningún momento yo empecé ciclismo pero yo no nunca me imaginé ir a unos Juegos Olímpicos no fue así que desde pequeña yo dijese yo quiero ir él fue el que me inculcó y nos contaba los Juegos Maracaibo ciclismo fue fue a San Pedro Sula entonces yo veía a los ciclistas con las chaquetas amarillas entonces mi tío nos decía a ustedes van a tener una de esas si ustedes siguen entrenando le van a dar una la chumpa amarilla vamos la chumpa de pollito quien no la quiso entonces esa fue nuestra nuestra gana ver a esos atletas entonces por eso ahora dices tú ver estos Juegos al final esa es la ganancia que tenemos que que motivemos claro tu familia está aquí en el país ayer estuvieron apoyándote en esa tremenda carrera que tú hiciste Evelyn mañana vuelves a correr aquí están tus hijas aquí estás tu esposo y todo el Salvador está pendiente de lo que tú estás haciendo nosotros te agradecemos la verdad por este espacio que has hecho entre medio de tus competencias de tus entrenamientos y me gustaría este ya para ir casi finalizando que le pudiera decir a los salvadoreños que no viven en su país pero están queriendo regresar porque se está dando ese fenómeno que hoy en día hay muchos salvadoreños que quieren regresar que quieren invertir que ya se ve 100% jubilado a veces aquí en su patria que lo vieron hacer pero qué le puedes decir a todos los salvadoreños alrededor del mundo una campeona una deportista olímpica alguien que no se ha dado por vencido que siempre ha ido hacia adelante qué le puedes decir a todos esos salvadoreños lo único que te puedo decir es que que nuestro país es grande o sea independientemente de lo que haya pasado antes y que el tener ahora esta esta oportunidad de hacer mejor las cosas yo creo que es una ventana para que todos nos unamos y sigamos creciendo mentalmente y motivando para que nuestros jóvenes más que todo eso que es lo que ahora peligra que eso que tengan sueños ilusiones que si su sueño igual salir porque hay que crecer hay que tener alas no podemos quedar aquí aquí puede estar muy bien y tal pero hay que salir para aprender de otras cosas y poder ejecutarlas en nuestra casa entonces es ahora como lo que hemos aprendido fuera podamos desarrollarlo nosotros porque al final en mi caso pues como decirte Indes nos ha formado por muchos años y que pecado que nosotros no podamos enseñarlo acá así es o sea que tengamos que estar fuera porque nos brindan las oportunidades fuera entonces es ahora como viendo esta ventana decir bueno buscar nosotros también las oportunidades acá para enseñar lo que nos han formado y nos han permitido aprender así es Evelyn la pregunta que todo el mundo quiere saber es tu última carrera el día de mañana es tu última carrera el día de mañana como profesional estos juegos son tus últimos o todavía no lo sé ahora mismo si digamos mi objetivo es a corto plazo este año ok y Dios dirá Dios dirá porque no sabemos claro solo Dios sabe pero como te digo ha sido siempre han sido sacrificios y tal pero ahora claro ya están tus hijas y han estado tres meses sin mamá claro pero han estado ahí apoyándome sabiendo que estaba luchando mamá por algo y al final yo quería eso cuando yo con mi esposa hablábamos tener hijos y todo era eso que ellas vieran lo que yo había hecho casi que toda mi mitad de mi vida entonces ahora que ellas vienen el domingo van a verte correr eso para mí es más inyección a mi trabajo realizado así es Evelyn para ir finalizando como atleta que te ha parecido y como te sientes que el salvador tomó el reto después que Panamá dijo no podemos por la pandemia y que el salvador tomó el reto en un año y medio de poder realizar los juegos centroamericanos y del caribe aquí en nuestro país que hasta el día de ahora por lo menos yo que he ido a muchos escenarios he visto una fiesta impecable ¿cómo te has sentido tú como atleta que el salvador haya hecho eso? yo desde que eligieron sede y dijeron los hacemos para mí mi respeto y admiración de meterse en este en ese problemón en ese compromiso porque si te fijas todos los deportes no solo escenarios logística preparación el equipo de trabajo después que hace 20 años se habían realizado los juegos y no había un precedente romper ser pionero de eso de nuevo porque hace dos décadas que no había otro cosa otro grupo de trabajo esa gente como dice yo tengo mi amiga cercana que están ahí trabajando y que llegan a la casa como dicen llevan año y medio llegando a las 10 de la noche toda la gente el sacrificio y la verdad que es admirable y creo que por toda esa gente es que tenemos que luchar sacar lo mejor de nosotros y eso es lo que hemos estado mentalizando atrás porque es de valorar muchísimo todo ese esfuerzo de toda esa gente que ha hecho posible que se realicen dejemos lo que ha sido el éxito el solo hecho de realizarse de coger ese compromiso porque lo más fácil que es es no comprometerte y coger este compromiso como país es ante ante América ante el mundo y dices tú imagínate también lo triste que hubiera sido para todos esos atletas como tú lo mencionas de alto rendimiento ese sacrificio después de pandemia exacto es un ciclo olímpico muy inestable y lograr esto aunque este mismo año sean dos eventos importantes pero vamos te da te da ala ha hecho posible que muchos atletas pues no no corten su vida deportiva antes de tiempo así es que tengan esa oportunidad de poder ahora incluso estos juegos son para ver los talentos el que no gane medalla pero quedó cuarto quinto pero son sus primos están jóvenes y tal pues son de los que tienes que ir haciéndoles el proceso para los futuros juegos porque correcto esta vida del estilo de vida del alto rendimiento no es no es muy fácil como todos pero hay que buscar que los jóvenes se enamoren de este sacrificio y de este de esto que implica como te dice escuchar el himno si el podio ponerte el azul y blanco eso eso fuera de de satisfacción es compromiso así es entonces el compromiso hay que transmitir correcto Evelyn la verdad que cuando dicen que cuando las cosas son muy buenas el tiempo no se siente ha pasado el tiempo muy rápido quisiéramos seguir platicando contigo pero sé que tienes que prepararte y tienes que descansar este para seguir dando siempre lo mejor de ti queremos agradecerte en azul y grandes por haber aceptado nuestra invitación para poder estar conversando y estar cerca de los salvadoreños que tanto te aprecian que tanta admiración te tienen y para finalizar me gustaría que le dieras unas palabras y que te despidieras de todos los salvadoreños que están pendientes siempre de tu trayectoria agradecerles y que sepan que mi persona siempre ha estado comprometida con mi país desde hace ya llevo 23 años y en lo que yo pueda transmitirle de motivación alegría ganas y esfuerzo pues lo voy a hacer y que más dándolo todo ahora en estos juegos y nos hemos preparado para eso si Dios nos acompaña y todo sale bien pues podamos darles alegrías tanto a los que están acá como a los que están fuera y en cualquier parte del mundo que hay un salvadoreño sé que está pendiente de estos juegos y de los atletas y eso nada más seguir motivando a la gente que los apoye porque como te digo suben al podio 3 pero a veces todos se han preparado han esforzado se han sacrificado han dejado muchas cosas y han entregado todo y es un compromiso que todos los atletas hemos adquirido creo que todo el que ha dicho si compito si quiero si puedo me ayudan se ha comprometido y desde ahí partamos en agradecimiento como salvadoreños Bueno Evelyn muchísimas gracias gracias a todos por estar siempre pendiente de Azul y Grandes les recordamos que nuestra productora de Azul y Grandes es Mo Estudios la responsable de la miniserie de las pupusas en Amazon Prime hasta aquí nosotros llegamos pendiente la próxima semana de un episodio más de Azul y Grandes nos acompañó la campeona Evelyn García chao